Mi esposa y mi hijo están allá en Los Ángeles, están allá trabajando. Y cuando me pega la nostalgia agarro el teléfono y ya estoy allá platicando con mi esposo. Es más caro que ellos ni arruin de allá para acá. Si oye, hazme cuenta que estoy con él. Así, cerquita, lo escucho muy claro. Gracias.